¡SIMONUCA! Para los que quieran saber y los que no igual porque lo voy a decir, fue fabricado por Waterworld Lansom para Sage, es más todos los sistemas de Waterworld Lansom funcionan igual, en este caso tiene un pequeño DINK ahí en el freno, tiene un pequeño freno a pesar de ser click and pull y estoy mostrando las fallas con el dedo índice en donde hay algunas peladuras o raspaduras pequeñas que apenas se notan, pero quise destacarlas porque estoy vendiendo un producto y quiero que sí. Que sepan que el que lo va a comprar en el estado que está, está muy bien mecánicamente salvo esos pequeños detallitos, lo estoy vendiendo en 150 mil pesos con la línea número 2 incluida, voy a mostrar por dentro como está para que vean que está impeque, que el sistema, el plástico ahí con que hace la chicharra está en perfectas condiciones igual, hace bien el click, Voy a tratar de hacer unas figuras para mostrarse lo mejor, pero mientras tanto le comento nuevamente que son 150 mil pesos despachados a cualquier parte de Chile, el comprador paga los costos de despacho contra entrega, puedo despachar a Argentina pero no creo que valga la pena, ya estuve mirando los precios y al parecer el despacho desde Calama es carísimo, Por lo menos 200 dólares, 150 dólares, no creo que valga la pena y entiendo que en Argentina están vendiendo una imitación china de este carrete, que al parecer es bastante decente, no sé, no la he probado pero es una imitación, esta es la versión original y quiero mostrarles que trae además de backing, una línea número 2, la línea que trae es una Orbeez, Número 2, me parece que es la Wonderline o la Superfine, bueno eso es, este carrete está en perfectas condiciones, si conocen a alguien que quiera comprar un carrete pueden hacerlo, la caña número 2 que estaba vendiendo que podría ir con este carrete ya se vendió, pero eso era, espero que este video le haya gustado, compartanlo con alguien que sepa que quiera comprar un carrete ultraliviano, sirve para líneas desde la 0 a la 3 y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.